Antes de empezar con este vídeo, si queréis ver el nuevo juego de Dragon Ball que ha salido, el Dragon Ball Catarot, en el canal, decirlo en los comentarios o darle like. Nos vemos y disfrutad del vídeo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Captain Tsubasa Dream Team. Después de estar unas semanas sin subir vídeos, que a ver, que no salía nada, la información además de otras cosas se lo tenéis en demás canales de Captain Tsubasa. Yo voy a dar a mí un punto de opinión sobre lo que ha salido hoy, que hoy han salido bastantes cosas, la verdad, es lo que más han metido este mes sin una duda, aquí a mitad de enero ya. Y bueno, han metido esta nueva ruleta, la de Ashes del Momento Crucial, que es una ruleta que han sacado por el mero hecho de la nueva historia, que salen los huecos y todo eso. Y ha salido un nuevo ojito verde, que ahora vamos a hablar de ellos y también vamos a hablar de los otros jugadores. Lo primero también quiero decir que voy a tirar seguramente este sábado o domingo, no lo sé muy bien, voy a tirar al Dream Collection para ver si consigo esa natureza. Que a ver, de venir bien, me tendría que venir bien el Leo este, que está en ruleta latina, que es tremendo, es buenísimo, es, es, y, o sea, es, este lo necesito tener para mi equipo de latinos azules. Pero es que un 3% es muy, muy mierda, muy, muy, muy mierda. No me gusta nada este, aquí no me gusta nada ese 3%, y aquí tenemos un 5%, que, bueno, que aparte de que te pueden salir, pues, estos Dream Collection, que son Río Magíno, Natureza y Galván, que ninguno de los tres son malos y uno es posiblemente el mejor jugador del juego. Y Lino este no es que sea malo, pero no es para el meta actual, sinceramente, está bien. Si no tienes ni a Roberto, ni a Victorino, ni a, ¿cómo se llama este? A el Natu Dream Fest mismamente, pues mira, te puede venir bastante bien, la verdad. Encima creo que ahora en la tienda de canje metieron un balazo, es un balazo A, así que mira, para tenerlo para tiro de suelo. Y no voy a analizarlo porque obviamente, en miles de canales ya lo han hecho ya y no voy a analizarlo yo hoy. Y Galva no está mal, porque tiene muchísima defensa, como veis 24 menos es una locura. Y este es el mejor jugador del juego, para mí, natureza, cuando sale en el descanso es una puta bestia. Es imposible deparar a este hombre, es imposible, pero imposible. He jugado contra este de natureza en el online y es imposible pararlo, es imposible. Y encima si tiene el tiro del Dreamfest, el tiro con efecto aéreo, creo que era. Bueno, sí, el que hace la chilena esa y bueno, esa es buenísimo. Es el mejor jugador del juego cuando sale a mitad del partido. Luego ya, a ver, es muy mea, estadísticas normales, como veis 18.000, 12.000, pero cuando sale a mitad del partido, es decir, de suplente, es bestial. Por la pasiva de la superreverserva. Y bueno, vamos a hablar de lo que han metido hoy, que han metido ya como... Después de estos dos minutos hay que no callado, macho. Han metido nuevas cositas, que la verdad está muy bien. Han metido la nueva historia, que a mí personalmente me encanta la historia, porque no me he visto el manga, no me lo he leído, sé de qué va la cosa más o menos. Y mira, pues para conseguir unas buenas Dreamballs, está bien. También han metido un evento de medallas, que te dan las latentes palos nuevos jugadores, que vamos a analizar ahora, que son el Brawling rojo, el Arsong, todo eso. Bueno, también van a anunciar que el 20, es decir, el lunes, ¿no? O el martes, espera. Sí, el lunes. El lunes va a salir esta ruleta trampa. Trampa, está muy bien, está muy bien, porque por lo que se ve, es una ruleta de SSR garantizado, como veis aquí, un SSR o más garantizado en cada fase. Y como veis, hay 6 fases. Yo que tengo entendido, o a lo mejor hay una ruleta que es gratis. No sé, yo creo, yo creo. Y te dan en la última la fase 6, o sea, será la mitad. Y yo creo que va a ser gratis. 30, 40, y luego te van a meter ahí las 50 Dreamballs, que es un banner trampa. Siempre que meten este tipo de banners, sacan algo tocho, porque siempre, esa sí calabas, ¿sabes? O sea, te crees que tienen algo tocho porque luego van a sacar algo espectacular, como lo que pasó con los de Barcelona, que sacaron después de un Dreamfest, justo después, a la semana siguiente. Ya miras tú. Así que yo creo que este Dreamfest va a ser bastante potente. Yo creo que va a ser rival. Aunque la verdad me estoy tirando un triple increíble. Pero bueno, eso da igual. Y han actualizado la superación de límites, que lo hablaron en el directo. Espera un momento, gente. Bueno, gente, perdonad por esa pausa. Pero bueno, y la superación de límites que han eliminado el nivel ultra, o sea, el nivel de que le metieron un 180 a unos jugadores, pues ese lo han quitado. Y ahora han bajado de nivel al extremo y al otro. Y dan mejores recompensas. Así que no sé cómo va a estar esto. Yo la verdad, si es más fácil sacar la superación de límites, porque yo ya iba a coger el tranquillo con las nuevas. Pues mira, ni tan mal. Así que nada, pues esas son las noticias. Así que ahora vamos a analizar los nuevos jugadores que han salido hoy. Vamos a analizar los jugadores que han salido. Así que rápidamente vamos a ver los latentes. El brolink para mí es el que mejor le han petado, porque le han metido, no sé si la pasiva esta de Hyuga era la misma, la de 70%. O sea, más las Hyugas es. 7% menos para un Hyuga del equipo rival. La afinidad es relevante. Y encima con esta nueva actualización, la afinidad está, no sé, super boosteada. Hay jugadores que le sacan 5.000 y les meten unos petardazos ahí que flipas. No sé. Estos de los colores ahora se están descontrolando, la verdad. Y es una locura, la verdad. Luego un 5% contra el lantero. Es decir, contra Hyuga ya le meten un 7% y con este 5% sería un 12%. O sea, madre mía, lo que sería contra este Hyuga, el brolink. Y luego tiene esto que me parece muy mala esta pasiva. Un 80% de probabilidad en el área de penal para un bloqueo automático. Y tampoco es que sea el bloqueo muscular el mejor rebloqueo del mundo, del universo. Así que, nada, este está bien, se podría decir. Si vas a ver los rojos, pues mira, lo puedes utilizar. Bueno, y aquí está Larsson. La flecha es Suecia. Ataque 18.215. Bueno, no voy a hablar de la técnica ni nada de eso. Vamos a ver, de la deslacente solo. No sufre el efecto de los hoyos. Juego a tope. Todos los parámetros del fútbol extremo suben un 5%. Redros laterales un 5%. Esta pasiva siempre me muera bastante. Y recuperación un 80%. No sé, está bien. Luego tenemos a Fedrix. Técnica estilo francés. También era rojo. La pasiva también sigue siendo la de Levin, creo. Resistencia a nivel nevado. Bueno, resistencia a la nieve. Ya sabéis que esto sirve para las latentes. Así que eso está bien. Para los jugadores mediocres. Pues mira, está bien eso. Se peta cuando está con un jugador francés. Si tienes a un pierre o un napoleón y ya está. Se peta un 5%. Ángulo agudo. No pierde mucha fuerza. Y Maestro de los Duelos un 30%. Que, oh, no sabía que tenía esta pasiva. Está latente. Pues, hostia, pues está bastante bien. Yo creo que el que mejor se queda es el Fedrix este. Bueno, pues aquí tenemos a Hiroshito. La fuerza del Kyusu contra Mundo. Bueno, pues tiene 955 de energía. No llega a 1000. Pero para estar en un defensa no está nada mal. El ataque no lo vamos a mirar. 22.207 de defensa que está bien. Está alright. Tiene una entrada de 7.661 que no está para nada mal. Y un bloqueo de 8.020 que está muy bien. Una intersección bastante normalilla. 6.526. Y vamos a ver qué tepa que tiene. Súper cohesión de japoneses verdes. Que este Egipto sé que le va a venir muy bien. Y esta pasiva... Uff, qué mala es. Dentro del área del penal, parámetros con 15%. Un defensa en el área del penal. Pero, ¿qué es esto? Es que esta pasiva me parece inútil. El tío así a secos con estas estadísticas está bien. Pero es que la pasiva no va a estar a full nunca. Y si va a estar a full, pues mira, no va a ser malo. Porque un 15% pues se peta bastante. Se peta bastante. Pero es que, uff, uff, es que el 15% de este área del penal lo veo muy complicado. También es verdad que sus técnicas tampoco es que sean increíbles, ¿sabes? Porque veréis de lo que soy capaz. Es un pase que no pierde potencia. Este sí que está bien. Tampoco... Tiene 5.000 de pase. Está un poco... Tus tretas no me engañan. No sé nada. Tampoco es que sea increíble. Y bloqueo de silenciante que quita... Que es poca energía, pero tiene un momentum bastante malillo. Pues bueno, gente, esto es... Bueno, y lo que opino de este jugador, de Hiroshi Jito. Está bien. Está bien. Si no tienes un equipo verde con todas las cohesiones, yo creo que se va a quedar tremendo... Tremendo a bombas. Que se va a quedar bastante bien. Así que, gente, esto es lo que... Con el vídeo de hoy ya acabamos. Decidme en los comentarios qué queréis ver más en el canal. Este sábado o este domingo seguramente vais a tener el gol opening a por ese Ino de natureza. O yo qué sé. Se me sale pronto postiro a por Leo, pero no se lo va a pasar. Así que, gente, nos vemos en futuros vídeos de Castillo Basa o de lo que sea. Hasta la próxima. Chao.